Se está trabajando en los límites de la fábrica Delca con la parroquia de Aloag. Un kilómetro de adoquinado se realiza con el apoyo de la empresa privada y el gaz parroquial. Muchas gracias. Primeramente saludar al pueblo del Cantón Mejía, saludar a TV Mejía que siempre nos ha abierto las puertas. Este compromiso que estamos asumiendo, lo hemos asumido desde el primer día del 2014. Ya estamos trabajando con la empresa Delca. El convenio de nosotros es que vamos a hacer un kilómetro de adoquinado. Vamos a cerrar todo lo que es los límites de Delca con el pueblo. Y esto para nosotros es algo importante porque todos los ciudadanos están conformes. La empresa Delca está invirtiendo como 150 mil dólares en lo que es adoquinado. Nosotros como gobierno parroquial hemos entregado toda la documentación. Igual con toda la maquinaria que nosotros tenemos, colaboramos en todo lo que nosotros podamos. Y hay que decirlo, gracias a la empresa Delca que ha estado trabajando con nosotros. E igual agradecerle al ingeniero Wilson Pavón, a Marco Leas que siempre están preocupados por el desarrollo. Tenemos una excelente relación y esto es el fruto de esa relación, que sea ganador la ciudadanía. Esto ha traído muchos comentarios buenos a favor de la empresa, del gobierno parroquial. Por lo que sí podemos llegar a acuerdos. Y eso es reconocido por los moradores y el pueblo de Aloha. ¿De cuánto presupuesto más o menos estamos hablando de que se invertirá aquí gracias a la participación de Delca? Bueno, se va a invertir más o menos unos 400 mil dólares. Esta es la primera fase. La segunda fase tenemos que hacer una modificación del alcantarillado. Que ya está hecho la primera etapa. Vamos a desviar de la parte sur de Aloha las aguas hervidas y las aguas lluvias. Estamos ya hablando con la empresa pública. Y en los próximos meses igual acabaremos esta vía en su totalidad de adoquinar. Bueno, los moradores de este sector deben estar contentos, ¿no? Ya al ver que se ha iniciado ya lo que es la última fase, lo que es la adoquinar. Estoy seguro que todos los moradores están contentos porque es una obra gratuita. Que ha asumido la empresa Delca y nosotros como gobierno parroquial. Esta no tiene un solo cobro de impuestos ni de mejoras. Por lo que esto hemos hecho un convenio entre el gobierno parroquial y la empresa Delca. Para que sean beneficiados todos los que viven en este sector. Igual la vía es pública. Pueden utilizar todos los moradores de Aloha. Que va a tener más accesos la parroquia de Aloha. Tanto en la parte este y oeste. Va a tener accesos muy establecidos, cómodos, bien adecuados. Y esto es lo que nosotros queremos. Que la gente aprenda a vivir dignamente aquí en la parroquia de Aloha. Y esto es lo que nosotros queremos.